Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo vamos a explicaros cómo utilizar las instrucciones de movimiento del Facilino para lo que sería el control de la base de un robot Dior, en este caso, ¿vale? Concretamente vamos a explicar la instrucción para lo que sería el movimiento a base de primitivas, es decir, que va a poder moverse hacia delante, hacia atrás, girar a la izquierda a la derecha o estar parado y también vamos a explicaros las instrucciones al respecto del movimiento de los brazos del robot. Mirad, aquí en Facilino tenemos estas instrucciones, aquí en la categoría de movimiento, en la subcategoría de la base del robot, tenemos dos tipos de instrucciones para lo que sería la base de un robot, si es el caso, como es este caso, que está controlado por servos. La primera nos va a permitir especificar velocidades lineales y angulares de la base del robot, este tipo de instrucciones las vamos a utilizar para las aplicaciones tipo seguilíneas, las explicamos en otro vídeo, ¿vale? Aquí concretamente nos vamos a centrar en esta instrucción de aquí, ¿vale? De forma que nos pide, pues, el pin donde están conectados el servo de la rueda izquierda, el servo de la rueda derecha, la velocidad a la que queremos ir, la dirección de movimiento que queremos aplicar, es decir, la primitiva, que puede ser hacia delante, hacia atrás, como hemos dicho, izquierda, derecha o parado, y luego además nos permite especificar si queremos parar los motores una vez acabado esta instrucción de movimiento. Esto es así para que al final desconectamos los motores para que no consuman más corriente de lo necesario, ¿vale? Y podamos utilizar todos los motores de forma simultánea, ¿vale? Esto lo explicaremos. Además de esta instrucción de movimiento, vamos a ver también el uso de la instrucción, en este caso de las manos, ¿vale? Para lo que serían los accesorios del robot, en este caso las manos, que de forma similar, pues bueno, pues tiene un conector de entrada para poder especificarle el motor o el servo que está conectado al brazo de la izquierda, el brazo de la derecha, y aquí especificaremos el tipo de movimiento, ¿vale? Podemos levantar los brazos, bajarlos de forma coordinada o de forma individual, y de igual forma tenemos aquí una casilla en la que podemos activar o desactivar el hecho de que queramos desconectar los motores una vez la instrucción ha finalizado, ¿vale? Mirad, vamos a ver en este vídeo una demostración con este robot, que es el DyerBadBot, en el que bueno, como digo, vamos a poder moverlo, pero además simultáneamente vamos a poder también controlar lo que sería la matriz de leds y el zumbador de sonidos, ¿vale? Mirad, tenemos aquí un código de demostración que hemos preparado, que vamos a explicaros, ¿vale? Mirad, en este código tenemos, por un lado, tenemos una instrucción para lo que sería mostrar una serie de animaciones en la matriz de leds. Como veis, pues aquí tenemos desde la primera de las imágenes que estaba mostrando que tiene pues aspecto humano o aspecto de vampiro, se va transformando, como vais viendo, hasta conseguir el aspecto murciélago, ¿vale? Esta instrucción lo que va a permitir es generar esa secuencia de imágenes en la matriz de leds, lo va a hacer cambiando cada una de las imágenes cada segundo y lo vamos a hacer en una tarea ejecutándose en el fondo, ¿vale? De forma que, bueno, pues esta tarea se va a ir ejecutando en la interrupción del temporizador cero de arduino, de forma que, bueno, pues inmediatamente vamos a poder ejecutar la siguiente instrucción. Aquí concretamente lo que tenemos también es, vamos a reproducir una melodía musical, lo que es la banda sonora de la película de batman y que también lo ejecutamos en el fondo, es decir, que estas dos instrucciones se van a ejecutar nada más las llamemos y van a estar ejecutándose en lo que sería la tarea del temporizador cero de arduino. Después venimos aquí en la parte de la configuración en la que aquí establecemos con estas instrucciones lo que estamos estableciendo son las posiciones, los grados en los que consideramos que las manos están arriba, abajo, tanto para la parte de la izquierda como la parte derecha. Esto es algo que podéis ajustar vosotros según la configuración del montaje como lo tengáis, ¿vale? De forma que, bueno, pues cuando ligamos subir las manos en realidad lo que está haciendo la instrucción es hacer que el servo se vaya a una de estas posiciones, ¿vale? Tanto el de la izquierda como el de la derecha. Bien, luego lo que tenemos es una instrucción para lo que sería el control de las manos, es decir, vamos a subir las manos y lo que vamos a hacer es, aquí como veis, tenemos la opción marcada para desconectar los motores una vez ha finalizado la instrucción, ¿vale? Esto se hace sobre todo especialmente por los motores de rotación continua, que en ocasiones cuando le decimos que deben estar parados, si no marcáis esta opción, a pesar de que le decimos que deben estar parados, como siguen estando conectados tiene una pequeña velocidad residual que hace que el robot se mueva, ¿vale? Y entonces esto hace que el robot tenga una especie de movimiento de tembleque bastante indeseable. Además, con esto conseguimos también, como digo, desconectar y ahorramos lo que es el consumo energético, nos ahorramos el consumo energético de forma que podemos utilizar toda la corriente que tiene el power bank para poder controlar otros motores, ¿vale? Es decir, una vez las manos están arriba ya no tenemos que tener los motores conectados, ¿vale? Entonces, aquí subimos las manos, lo que hacemos es nos movemos hacia delante y una vez nos movemos hacia delante lo que hacemos es, de nuevo desconectamos los motores, ¿vale? Esto de aquí, estas casillas lo que va a hacer es esperarse un tiempo que nosotros especificamos antes de desconectar para garantizar que ha subido las manos o que se ha movido hacia delante, ¿vale? Que es lo que nos va a controlar la cantidad de desplazamiento que hace el robot, junto con la velocidad lógicamente. ¿Vale? Bueno, pues aquí simplemente en este ejemplo, pues lo que hacemos es que, bueno, como hemos dicho, subimos las manos, vamos hacia delante, las bajamos, aquí lo que estamos haciendo es ir hacia detrás y nada, simplemente pues aquí lo que hacemos es, subimos la mano izquierda, giramos hacia la derecha, bajamos la mano izquierda, giramos hacia la izquierda y aquí, pues nada, simplemente subimos la mano derecha, volvemos a movernos hacia delante, bajamos la mano derecha y ya finalmente nos paramos, ¿vale? Bueno, pues este código, como veis aquí que ha sido generado, lo tengo ya programado en el robot, simplemente os voy a demostrar cómo funciona, pues conectando el cable al power bank. Bien, pues nada, espero que os haya gustado la demostración y nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias.